Ahora. Bien, el ex magistrado de la Audiencia Nacional de España, el juez Baltasar Garzón, ex juez que mantuvo, recordemos a Augusto Pinochet, detenido de Londres, está de visita en Chile y a esta hora está ofreciendo una conferencia de prensa en la Fundación Salvador Allende. Una visita polémica porque algunos parlamentarios de la UDI habían pedido declarar a la persona no grata, no permitirle el paso, crítica que también vino desde otros sectores políticos señalando que el diputado Rutia, en este caso quien estaba pidiendo esta opción, señalaba que de alguna manera estaban replicando lo que sucedió en su minuto con la ex ministra de Educación, Mariana Elwin, cuando iba a recibir un premio a nombre de su fallecido padre en Cuba. Está el juez Baltasar Garzón, entonces, en la Fundación Salvador Allende, en esta charla que va a dar en algunos minutos más, va a exponer en este seminario sobre derechos humanos. Vamos a escuchar lo que dice el ex juez Baltasar Garzón. Si os parece, directamente pasamos a las preguntas y yo procuro ir banal a las respuestas. Yo quiero recordar que en 2015 hice unas declaraciones después de que la demanda tomó estado en el AIA. Y haciendo la valoración de que una vez que una contienda entre estados se somete al órgano que fue creado precisamente para ello, pues hay que estar a lo que resuelva. Y además creo que añadí que lo que a mí me gustaría es que pueblos hermanos que se consideran legitimados sobre un derecho o que quieren tener un derecho, deberían de encontrar un camino común para resolverlo. Eso es lo que dije entonces y eso es lo que digo ahora. No que era demanda justa por parte de la ciudadanía, es decir, pero también pueden ser legítimas las defensas de los postulados chilenos, es decir, tampoco es relevante desde el punto de vista personal lo que diga jurídicamente, ya que estamos hablando de una contienda jurídica, son los argumentos que uno y otro país están vertiendo delante de la Corte Internacional de Justicia. Y sin lugar a dudas, pues como suele ocurrir en todas las causas judiciales, al final habrá quien esté de acuerdo y quien no. Yo insisto que a mí me gustaría que fuera un conflicto que se solucionara amistosamente. Gracias. ¿Qué? Su visita general política en la ULIS pero también en el Partido Socialista, de hecho hace un rato, el ex presidente del Partido Socialista, Juan Luis Valdera, se produjo como un error el hecho de que lo hayan invitado. Primero por la cultura que usted quería, por la de la humanidad de la humanidad de la Bolivia, pero también principalmente por las declaraciones que aparecen hoy en el diario La Tercera. cuando usted dice que un Estado de Derecho no puede permitir que una persona muera en prisión. Esto a raíz de cuando se le pregunta sobre los beneficios carcelarios para los que han cometido violaciones con los derechos humanos que estén con una enfermedad terminal. ¿Usted mantiene esos dichos? ¿Ha generado polémica, molestia por parte de algunos sectores también socialistas y también de la ocupación de las familias de detención de la Derecho de Derecho que lo llamaron a formarse mejor? Bueno, yo creo que siempre estoy dispuesto a informarme mejor pero si de algo sé, no sé de muchas cosas. Es del caso Pinochet y de la dictadura de Pinochet en este país del plan Condor de la dictadura argentina porque gran parte de mi actividad profesional desde el año 96 se ha dedicado a esto. Eso no, quien tuviera el interés de oír o de seguir declaraciones mías siempre ha mantenido la misma postura. Creo que no soy sospechoso de perseguir el crimen y los delitos de terrorismo desde el Estado contra el Estado, el crimen organizado, desde el Estado contra el Estado y los crímenes de lesa humanidad y de genocidio lo cual me impide que sencillamente siguiendo principios de Naciones Unidas y de la ONU yo tenga una opinión además personal en el sentido de que la prisión tiene unos fines que una vez cumplidos para mí personalmente no es el elemento fundamental. Ahora bien, es una opinión. ¿Eso quiere decir que yo he cambiado mi postura de defensa ultranza de las víctimas? No. Si algunos miembros del Partido Socialista o de cualquier otro partido discrepan pues podemos hablar sobre el particular pero lo mismo que he dicho en esa entrevista he mantenido en mi país respecto de personas que yo mismo ingresé en prisión y que estando en una situación de cáncer terminal pues opiné que no tenía sentido y también añado que cada caso debe de ser estudiado no una regla general. Entonces las palabras del ex juez Baltasar Garzón quien está de visita a nuestro país en este seminario de Derechos Humanos de la Fundación Salvador Allende con una pregunta también que se le hacía su opinión con respecto a aquellas personas que están privadas de libertad y están con una situación terminal como es el caso de Punta Peuco vamos a estar más adelante por supuesto con las declaraciones que entrega el ex juez Baltasar Garzón. Vamos a subir un alto en las noticias pero lo invitamos a que se llegue a la sintonía de Canal 24.